Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Tour de France 2024 al canal. Estamos en plena simulación de la Vuelta a España, etapa antepenúltima ya de esta simulación con Euskal Tele Euskadi. Estamos defendiendo con uñas y dientes nuestro maillot de la montaña. En la general con Bou estamos ahí decimos séptimos, muy lejos, tampoco es nuestro objetivo. Y aquí lidera Roglic con Carlos Rodríguez y con Almeida, tercero en el podium. Jornada monopuerto básicamente. La clasifican de media montaña pero en realidad es llana con un puerto al final de primera. Es la más parecida que había respecto a la real de hoy. Ponedme por cierto en comentarios qué os ha parecido sobre todo el final que hemos tenido hoy en la jornada. Y bueno pues vamos a ver qué hacemos porque no sé si salir en fuga con Bou para intentar pelear por las dos cotas de tercera. Yo creo que es lo más inteligente porque al final no vamos a poder pelear por el puerto de primera porque vamos a llegar con muy pocas fuerzas. Estoy prácticamente seguro. Así que es posible que intentemos pues eso entre los puertos de tercera de hoy y ese de primera al inicio de mañana. Yo creo que es lo que nos queda para puntuar sinceramente. Por tanto venga a ver qué tal sale. Estas son nuestras fuerzas. Este es nuestro cansancio. Madre mía. Qué mal estamos amiguetes. Bueno pues intentaremos que Matese venga con nosotros para que nos ayude en esas cotillas de tercera. Porque pueden ser bueno pues cuatro puntitos que a lo mejor oye pues quién sabe. Pueden ser definitivos ¿no? ¿Quién más? Es que está todo tan mal mucho Martín. Vamos a intentar sacarlas en fuga con nosotros. Venga. Fuerza amigos. Fuerza. Arrancamos con la vista puesta en esas dos cotas de tercera. Creo que es lo máximo a lo que podemos aspirar sinceramente. Orden de entra escapada para nuestros compañeros. Ahí está Maté. Que va a salir ya. Ahí está. Ahí está Maté. Venga. Vamos a ver si es ángel. Intenta escapada también. Mucha gente. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos, cuántos aquí? Bueno, me alegro. Está bien. Hacemos ahí una doble protección. Pero fijaos lo que estamos gastando para irnos apenas nada, ¿eh? Del pelotón. Vale. Vamos a llegar a la cota de tercera. Vamos a estar muy atentos. Estoy por tomarme el gel. Si es que me voy a llegar muerto. A ver, ve la estrategia que se nos muere. Un par de geles por aquí. Cuatro y pico. Vale. Esta cota tiene que ser nuestra, ¿eh? A ver si me protegen. Venga, un par de kilómetros. Vamos a poner aquí a la gente a tirar. En realidad, tengo que poner a Mate porque Ocho Martín está protegiendo a Mate. Venga. A ver si no monedamos aquí mucho. Kilómetro 300. A ver si la podemos hacer sin el gel rojo. Ojo, ¿eh? Ojo, Castrillo. Vale, esto es nuestro. Esto es nuestro. Bien, 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 cuidado, Castrillo. Vale, perfecto. Vamos a aguantar un poquito nuestro gel azul con Bow. Hemos conseguido conservar el rojo para la segunda cota de tercera. Importante. Me la he jugado un poquito. Estamos a cinco minutos. Del pelotón. Vale. No sé si tenemos a alguien peligroso. Sí, está Jos Benete en la fuga, ¿eh? Está Jos Benete en la fuga. Así que hay que intentar quitarle los dos puntos de la cota de tercera. Que suena poco, pero es que... Es que va a ser lo único que pueda pillar. Al final, el puerto de primera... Es que no vamos a poder... Es que no vamos a poder... No vamos a llegar sin fuerza. O sea, lo tengo más que claro. ¿Por qué no me están cubriendo? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Vale? No vamos a protegerlo. No vamos a protegerlo. No vamos a protegerlo. Y Gochón Martín a mate. Ahora. Venga, un 800. El tema ahora es ver la distancia más adecuada. Para atacar, recargar gel y terminar bien. Quizás el kilómetro... 900 metros al final. Venga. Nos vamos solos. 400 metros. Vale, se hemos metido tiempo. Por ahí vienen arreando, pero... Creo que esto es nuestro. Vale, cuatro puntillos. Bueno, estamos sudando, ¿eh? Estamos sudando. Venga. Vamos con esa doble protección. Por cierto, me voy a tomar el gel. Que vamos a tener la recarga ahora ya. Siempre hay que consumir el gel antes de las recargas de avituamiento. Acordaos. Porque si no, lo desperdiciamos. Y no tenemos ese plus de energía. Vale. Ok, pues... Ahora mismo, dos y medio. Algo más de dos y medio para el final. Ya tenemos automáticamente la combatividad. No creo que nos vayan a dejar llegar al puerto de primera. O sea... Bueno. Vamos a darle gel a Gochon Martin. Mate tiene fuerzas todavía. No creo. Sería un campanazo poder optar no solo al puerto. Eso querría decir que estaríamos peleando por la victoria. No creo. Dos minutos... Sinceramente no lo creo. Pero vamos a seguir trabajando. Es que la opción es meterme ya en el pelotón... Y dejar de tirar. Vamos, de tirar. De trabajar en esta fuga. Uno cuarenta y tantos. Sí. Quedan treinta y cinco kilómetros. Creo que lo más inteligente es dejarnos caer ahora mismo al pelotón. Mira, de hecho... Sí. Es que lo está haciendo automáticamente. No voy a forzar. No voy a forzar porque... Porque no. Porque es un esfuercillo que nos ahorramos. Y de cara a lo mejor a la etapa de mañana, a ese inicio... Bueno. Hostia, George Bennett. Que todavía es la primera que seguía en fuga. Vale. Llega el pelotón. Llega el pelotón como era de esperar. Y era evidente que iba a pasar. Todavía quedan veinticinco kilómetros para... Veintidós ahora veinte para... La cima y la meta. Vamos a ver. Yo sobre todo con que no puntúe de George Bennett. Allá arriba. Me vale. Esta sepulveda en solitario. Pegándose una buena paliza. Diez kilómetros para el final. No ha empezado todavía la ascensión. Ahora ya sí. Y bueno, pues tampoco podemos hacer nada. O sea, no vamos a quedar sin fuerzas, obviamente. A ver si se reparten los puntos entre alguien que no sea George Bennett. Con eso me daría por vencido. En general, pues aquí para toda la vasca. Y evidentemente, bueno, pues esto... Lo normal es que se juegue la gente de la general o... Bueno, sí, mira, de hecho... Ganador, Van Sevenant al final. Bueno, pues llegamos a meta con Bou. No muy lejos. Ok, así ha terminado la etapa con la victoria de Van Sevenant. Narvaez y Carlos Rodríguez. Al final la gente de la general la ha entrado prácticamente con los que van un poquito por delante. O sea, casi casi se la han jugado a la general. No veo por aquí a George Bennett, así que no ha puntuado. Lo cual me alegra enormemente. Los escaladores Van Sevenant, Narvaez y Rodríguez. ¿Vale? En la general, pues Roglic, Carlos Rodríguez y Almeida. Ahora mismo están completando el pódium. Nosotros decimos sextos con Joan Bou. Creo que hemos subido algún puesto. Sí, uno en concreto. Porque Daniel Felipe Martínez ha perdido bastantes. Y lo que más me importa es esto. 111. Bueno, estamos a 38 puntos ahora mismo. Esos son casi dos puertos de categoría especial. Que no quedan dos puertos de categoría especial. En verdad que queda uno. Y hay algún primera por ahí. Bueno, estamos subiendo ventaja, ¿no? Un poco con las migajas, con esos puertos de tercera. Pero pueden ser muy necesarios al final. Creo que no está mal. Castrillo y tal no creo que ya nos puedan hacer frente. Es George Beneth el único. Estos son el resto de clasificaciones. Os recuerdo que tenemos la combatividad ya más que asegurada. Lo cual es una gran noticia para Oscar del Euskadi. Veremos si podemos aguantar. Solo queda una etapa que puntúa para la montaña. Con algún puerto de primera. Y uno de categoría especial. Estamos bien. Estamos bien. Mañana va a ser definitivo el día. Para intentar asegurar ese maillot de lunares. Si esa clasificación de la montaña. Ojalá lo podamos conseguir. Porque sería un exitazo. Si os ha gustado el vídeo de hoy. Machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.